Me llamo Inmaculada Concepción Orozco Almario y actualmente vivo en Sevilla aunque mi ciudad natal es Ronda. Investigo acerca de la formación del profesorado en educación inclusiva en la Universidad de Sevilla, concretamente en la Facultad de Ciencias de la Educación. Mi mayor inspiración, sin duda, son aquellos docentes comprometidos que reconocen y valoran las diferencias que existen en cualquier grupo humano, es decir, aquellas personas participantes de mi investigación. ¿Por qué? Por un lado, porque me animan y de algún modo también me contagian a depositar esa inquietud y esa actitud en mis estudiantes. Es un poco complejo de responder, pero sin duda cada día el hecho de estar en el contexto universitario y tener la oportunidad de formar a futuros docentes y sentirme parte y agente de ese cambio ya es un logro. Cuando era más joven, mi trabajo soñado era ser maestra de educación infantil y así fue. Esa era mi mayor inquietud y conseguí alcanzar esa meta. Hoy día estoy formando a futuros docentes en esta misma etapa educativa. Sin duda, la situación más compleja y desafiante y apasionante sería trabajar e investigar con personas y no sobre ellas, reconociendo qué valioso es escuchar y no anteponerse a las respuestas, dejarse maravillar al final por las narrativas y las historias que hay detrás de cada persona. ¿Cómo afronté el reto? Pues este reto se afrontó conforme iban pasando los años, con experiencia y con mucha paciencia y amor por el aprendizaje y sobre todo por la educación y la formación inicial del profesorado. La investigación es inspiradora.